De caña verde, para tu piel dorada de ser, de espigas sagrada. Para tus ojos ver el sabor, de caña verde, para tu piel dorada de ser, de espigas sagrada. Para ti mi canción, una bandana quebrada, ojala en el río, donde estás amada. Y te diga el oído, que el caña me ha asombrado y que he librado mi beso de amor, para decirte mía. Y te diga el oído, que el caña me ha asombrado, que el caña me ha asombrado. Y el para de espigas, como la caña me ha asombrado. Y el para de espigas. Para ti mi canción, bajará la quebrada, ojala en el río, donde estás amada. Y te diga el oído, que el caña me ha asombrado y que he librado mi beso de amor, para decirte mía. Y te diga el oído, que el caña me ha asombrado, que el caña me ha asombrado. En la quebrada, ojala en el río, que el caña me ha asombrado, que el caña me ha asombrado. ¡Suscríbete al canal!